Esa mujer de candela, se mira muy buena activa, esa mujer de esta que quema Tienes una mega trailer, me gusta cuando baila, reina de la discoteca Dale a romper el suelo, mi traje de lo nuevo activao Mami porque estoy afuera, veneaste de lado a lado Pa' que tu sientas mi tumbao Bien pegao, dale bien pegao, pa' que lo bailes apretao Bien pegao, dale bien pegao, pa' que tu sientas mi tumbao Esa chiquita cuando baila, no cabe duda Que ella tiene sangre latina, sin cocina como camina Échate un bella que yo voy pa' encima Carita bella con cuerpo de J-Lo, ella lo baila cuando suena en el estereo Belleza de barrio, me tiene enamorao en serio Esa mujer de candela, se mira muy buena activa, esa mujer de esta que quema Tienes una mega trailer, me gusta cuando baila, reina de la discoteca Dale a romper el suelo, mi traje de lo nuevo activao Mami porque estoy acuerdao, veneaste de lado a lado Pa' que tu sientas mi tumbao Bien pegao, dale bien pegao Dale bien pegao, pa' que lo bailes apretao Bien pegao, dale bien pegao, pa' que tu sientas mi tumbao Bien pegao, dale bien pegao, pa' que lo bailes apretao Bien pegao, dale bien pegao, pa' que tú sientas mi tumbao Yo voy en busca de esa nena sudamericana, que me quite la gana O si no, un acecho americano, que no se enoje cuando llegue en la mañana Dale rompe nena, tú estás buena, tú y yo bailando, sacando candela Berriendo en la disco con cautela, bebiendo y vacilando la noche entera Las cubanas son candelas, dominicanas son candelas Y las peruanas son candelas, venezolanas son candelas Salvadruchas son candelas, puertorriqueñas son candelas Costarricenses son candelas, nicaragüenses son candelas Esa mujer de candela, se mira muy buena Esa mujer lenta que quema, tienes una amiga traila Me gusta cuando baila, reina de la discoteca Dale rompe el suelo, que traje de lo nuevo activao Mami, porque estoy acuerdao, tenéate de lao a lao Pa' que tú sientas mi tumbao Bien perao, bien perao, dale bien perao, pa' que lo bailes apretao Bien perao, dale bien perao, pa' que tú sientas mi tumbao Definitivo y sin duda, demostrando que yo soy el más besati Si tú sabes quién yo soy, Tony Play, Figueroa, oh yes Flow Machine, el más bocado de beats Tenemos el control, no hay liga, no hay break